Esta es una campaña donde nos estamos uniendo a un llamado del Ministerio de Salud para poder tener más pruebas que detecten el coronavirus en el país. Hasta el momento, el primer compromiso inicial han sido 5 mil pruebas y esto por supuesto va a ir aumentando en la medida en que podamos tener más empresas, más empresarios que se unan a esta campaña. Creemos que es muy importante el esfuerzo conjunto que se puede hacer para poder coordinar acciones que permitan al país tener más pruebas y que con esto sepamos realmente cuántas personas están contagiadas con el COVID-19. ¿A quién se estarían adquiriendo estas pruebas y cuál es el costo también que estas tendrían? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es la importancia de que sean pruebas PCR que estén validadas también por el FDA y también por CDC. Sí, hemos encontrado un proveedor en Estados Unidos. El costo de estas pruebas son aproximadamente de 60 dólares ya en Guatemala con todos los costos logísticos que implica también el kit para hacer la prueba. Así es que lo que estamos esperando es poder generar más donaciones de diferentes empresas, guatemaltecos, empresarios que se sumen a este esfuerzo para poder aportar. Y la verdad que este es un primer esfuerzo. Sabemos que no va a ser suficiente. Otros países están haciendo hasta 80 mil pruebas diarias. Y por supuesto, esto es un primer esfuerzo para poder empezar a entender mejor la magnitud del tamaño de la enfermedad en Guatemala. Este tipo de pruebas, porque nos hacían la pregunta hoy, estas son pruebas que no se pueden conseguir en una farmacia o en un hospital aquí en Guatemala, porque simplemente es una enfermedad que no existía. Así es que lo que estamos tratando es de tener más información, de tener expertos. Nos hemos asesorado mucho, tanto con personas de CDC a nivel internacional, con la Universidad del Valle también, que a través del Departamento de Salud nos ha prestado a técnicos que han ayudado en todo este proceso de identificación de las pruebas que son más eficientes, con un menor costo. Estas pruebas, a diferencia de las que se han visto a nivel internacional, ya logran detectar el virus en 45 minutos. Entonces, eso es una gran ventaja. Y por el otro lado, pues representa también un menor costo para el país.